Hoy en Reflejo Universitario, el Centro de Investigaciones Regionales acerca a estudiantes de bachillerato a las ciencias. El proyecto Miranfu despierta la imaginación de los lectores más jóvenes. Se acerca la definición de los torneos de básquetbol en el Interwadi 2013. Y reconocemos la labor de todos los profesores. Todo esto y más en Reflejo Universitario. Reflejo Universitario El Espacio de Televisión de la Universidad Autónoma de Yucatán En donde cada viernes le presentamos la información más relevante Que sucedió a lo largo de la semana en nuestra universidad. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hola Brenda, pues muy contento de saludarte, saludar al público que nos ve Y que nos permite acompañarlos cada semana. Como bien dices, con mucho que platicar de lo que ocurrió esta semana dentro de nuestra universidad. Entre ellos, un par de proyectos muy importantes para divulgar el conocimiento científico. ¿Qué te parece si empezamos con eso? Claro Andrés, vamos a verlo y así también comenzamos con nuestro bloque de noticias. El Centro de Investigaciones Regionales de nuestra universidad Presentó las convocatorias para participar en el verano de investigación y el concurso de investigación científica juvenil dirigidos a estudiantes de bachillerato de la Guardia. El doctor Jorge Zavala Castro resaltó que el objetivo es dar a los jóvenes la oportunidad de explorar y conocer el trabajo científico, generando experiencias que les permitan elegir el área de estudios profesionales que desean cursar, o bien incorporar la metodología y estructura del trabajo de investigación como una de las competencias de su formación académica. Las convocatorias correspondientes a los dos proyectos se pueden consultar en la página www.cir.wadi.mx Y siguiendo con información del Centro de Investigaciones Regionales, se anunció también que el próximo lunes 20 de mayo se lanzará el segundo álbum Conciencia para Niños, el cual es un trabajo de divulgación de las investigaciones realizadas en la UADI en formato de álbum de estampas y estará dedicado a preservar y fomentar la cultura e identidad maya, abordando aspectos como vocabulario maya, cuentos, flora, fauna, sitios arqueológicos y gastronomía mayas. 200 productores, académicos, estudiantes y funcionarios de la Zagarpa asistieron este lunes 13 de mayo al taller académico sobre el uso de las tecnologías genómicas para la selección y mejoramiento del ganado bovillo. El encuentro fue iniciativa de la Asociación Genómica y Bioeconomía, organización que busca vincular a los sectores académico, gubernamental y empresarial para desarrollar aplicaciones de las ciencias genómicas. En el taller se hizo una exploración de proyectos de producción ganadera que podrán potenciarse a partir de la aplicación de estas disciplinas científicas. En otras cosas, los proyectos de los jóvenes Fabián Herrera-Quiam y Néstor Rodríguez Marrufo, estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura de la UADI, resultaron seleccionados entre los cinco mejores de la edición 25 del Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura. El certamen reunió a 90 jóvenes de 40 universidades de todo el país y los alumnos de la UADI participaron en el diseño de un parque, rutas para bicicletas y el rescate de un centro comercial aledaños a una zona arqueológica del estado de Colima. Basando a otra información, el periodista y escritor Javier Aranda Luna ofreció este martes 14 de mayo la charla El Cine y la Literatura cada vez más vinculados en la Unidad Académica Bachillerato con interacción comunitaria, en donde más de 200 estudiantes y profesores asistieron a la conferencia, en la que se resaltó que el vínculo entre los libros y el séptimo arte ha tenido una clara influencia en la producción de películas, en la obra de autores literarios como Carlos Monsiváis y Salveador Elizondo y en éxitos masivos como la saga de Harry Potter. La organización Donando Sangre, Compartiendo Vida y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán convoquen al primer concurso de spot publicitario de promoción de la donación altruista de sangre. Que en un video de 20 segundos a un minuto ayuden a incentivar a la gente a que participe a donar sangre de igual manera a que rompan los tabúes ya que existen muchos tabúes acerca de que en relación a la donación de sangre y plaquetas en el estado y que de alguna manera también se vean los beneficios que se tienen ya que de esa manera vamos a poder ayudar a más gente y vamos a poder llevar el mensaje de una manera clara. Podrán participar todas las personas interesadas en la producción audiovisual generando mensajes que incentiven la donación altruista de sangre rompan mitos de la donación promuevan los beneficios de donar sangre y resaltan los valores de la donación altruista. Las producciones deben entregarse a más tardar el lunes 10 de junio a las 15 horas en las oficinas de la CODEI. Para mayor información consulta las bases en la página www.codei.org o comunícate a los teléfonos 927-2227 y 927-8596 ext. 123 ¡Anímate y participa! El jueves 9 de mayo se llevó a cabo el Festival del Spot 2013 Reciclando Ideas un evento organizado por alumnos de la decimoprimera generación de la licenciatura en comunicación social que cursan la asignatura de publicidad. En el festival se proyectaron spots audiovisuales producidos por los alumnos con temáticas como la separación de basura la relación de jóvenes y medio ambiente el cuidado de cenotes y cavernas la belleza del mar y la reforestación. Se contó también con la participación de la banda Aportioli que interpretó los temas No creen sirenas Si supieran que puedo volar y miedo. Después de la proyección de todos los trabajos se entregó un reconocimiento a los realizadores del spot titulado Casa de Venado y un grupo de niños obsequió plantas al público. Con eventos como este los estudiantes de nuestra universidad dan a conocer parte de los trabajos en los que aplican sus conocimientos para impulsar acciones responsables para el cuidado de nuestro planeta. Ahí está muestra de lo que se puede aplicar de los conocimientos de las distintas licenciaturas de nuestra universidad en temáticas que atañen a toda la comunidad. Y Brenda, con esto cerramos el bloque de noticias. Claro Andrés pero antes los dejaremos con diferentes felicitaciones que recopilamos porque como bien sabemos el miércoles fue el día del maestro. Quiero mandar unos saludos a la maestra Astrid Calderón que me dio matemáticas la quiero mucho le mando muchas felicitaciones. Pues aquí es desde la facultad de química quiero mandarle un cordial y cariño saludo a la maestra Blanca Estela por ser mi maestra mi tutor y mi guía. Muchas felicidades a los maestros de la facultad de educación en especial a la maestra Ivette Chan que no solamente es mi maestra es mi tutora la verdad le agradezco mucho lo que ha hecho por mí y pues felicidades. Estamos de regreso en Reflejo Universitario ahora en la sección de Expresarte Acercar a niñas y niños a la literatura a través de diferentes alternativas es uno de los objetivos de Miranfú Niños Talleres y Cuentos el cual es un proyecto del que hablamos en el siguiente reportaje vamos a verlo. Partiendo de inquietudes en común como la crítica literaria las herramientas del fomento lector y la infancia como espacio tres lectores de cuentos y estudiantes de literatura latinoamericana descubrieron que la conversación y el juego son dos maneras de viajar en compañía y crearon el proyecto Miranfú Niños Talleres y Cuentos Decidimos armar este proyecto que ahora es un proyecto independiente en torno a la infancia y a la literatura Es un proyecto interdisciplinario que nace desde la infancia y la literatura para niños y está enfocado en niños adultos y adultos mayores El trabajo tiene su sello particular en la palabra Miranfú que significa va a pasar algo diferente o me voy a llevar a una sorpresa y eso es justamente lo que ofrecieron a los niños y adultos que participaron en diversos espacios de encuentro para coleccionar y compartir sucesos literarios Algo muy interesante de todos los talleres es que todos los espacios donde se llevan a cabo son de alguna forma universos de los cuentos infantiles está el Palacio Cantón que es un palacio la Ibérica que tiene dos leones en la entrada así como el Cuento del Pájaro de Oro también de los hermanos Grimm y una biblioteca privada que inclusive en el libro Caperucita en Manhattan hay un personaje que se llama Rey de los Libros entonces también es todo como que adentrarnos en ese universo como ya dije igual la biblioteca de aquí de la facultad que fue el espacio donde todos nos encontramos El sábado 20 de abril la biblioteca del Campus de Ciencias Sociales se convirtió en un bosque lleno de libros donde los niños pudieron descubrir los secretos que guardaban en sus páginas y el sábado 27 de abril en el Centro Cultural Ibérica más de 20 niños realizaron un recorrido por los 7 de los cuentos clásicos escritos por los hermanos Grimm a quienes se rindió homenaje al cumplirse 200 años de la publicación del libro Cuentos para el Hogar y la Familia Escuchamos algunos cuentos leímos algunos otros cuentos y básicamente ahorita nos pusimos a buscar libros con las claves que nos dieron Pues me gustó mucho hacer como que citas de los autores y escribirlas en una hoja y adornarlas Pues la verdad me gustaría que le dieran más hay un mundo afuera en todos los libros y es algo muy interesante la verdad en lo personal me gusta mucho leer El viaje por los cuentos la imaginación y los libros continuó el 29 y 30 de abril con la participación de académicos de la Wadi en las charlas de literatura para niños un espacio en el que dialogaron con niños jóvenes y adultos mayores sobre aspectos como el fomento a la lectura los autores que han escrito para niños y las ficciones presentadas en la literatura y bueno de ahí en adelante esperemos encontrarnos con muchas más sorpresas y seguir trabajando juntos dejarnos sorprender seguir leyendo seguir escuchando historias y bueno nosotros les queremos transmitir por este lente mucha magia y muchas muchas ganas de ver el mundo de maneras de maneras nuevas de maneras creativas así Miranfu niños talleres y cuentos generó el encuentro entre los lectores y los libros entre los niños y la literatura pues en reflejo universitario estaremos al tanto de las próximas actividades que realice Miranfu es momento de una pausa comercial pero antes lo dejaremos con el trabajo realizado por parte de Emilio Suárez quien es un estudiante de la licenciatura en artes visuales Me llamo Emilio Suárez Trejo estoy en noveno semestre soy de la licenciatura en artes visuales en este momento presento la obra que es parte de mi tesis que se llaman paisologías urbanas más que nada el tema que utilizo es la ciudad como paisaje contemporáneo y reconocimiento de los espacios que habitamos de manera cotidiana se me hace muy importante la ciudad porque son espacios que habitamos de manera constante pero nos desarrollamos de manera social política económica sociocultural bueno yo utilizo la técnica fotografía digital pasada por diseño o sea programas de diseño hace dos años que la utilizo en pintura y gráfica alternativa la ciudad si tiene bastantes artistas y que traten de asistir más a esos eventos porque son importantes para la cultura ya estamos de vuelta en reflejo universitario gracias por continuar con nosotros y es momento de presentarles parte de lo que ha ocurrido en materia deportiva en la universidad durante esta semana y vamos a las duelas de básquetbol porque se jugó una jornada más del Interguadi 2013 en esta disciplina que por cierto está acercándose ya a su desenlace vamos a ver lo que ocurrió esta semana el martes 14 de mayo en la cancha de la facultad de contaduría se disfrutó el partido de básquetbol femenil del torneo Interguadi 2013 entre los equipos de contaduría y veterinaria el arranque del encuentro fue parejo pero como era de esperarse el trabajo de conjunto de las contadoras fue mermando la confianza de sus rivales para generar una ventaja cada vez más amplia a pesar de que en algunos pasajes del partido las veterinarias aprovecharon los errores de las contadoras no lograron romperles el ritmo y la diferencia se mantuvo hasta el final del encuentro reflejándose el marcador de 54 a 30 que coloca las contadoras en el primer puesto general comienza lo mejor del torneo Interguadi de básquetbol con la etapa de cuartos de final de la rama varonil que se jugará hoy a las 8.30 en el deportivo de feca con el encuentro entre los equipos de ingeniería civil y el de ingeniería química al terminar cerca de las 10 de la noche los contadores se enfrentarán al equipo de los búhos de derecho en otra de las llaves con fecha aún por definir se medirán las escuadras de veterinaria contra odontología y la seguirán arquitectura contra matemáticas ya en la rama femenil las semifinales serán entre los equipos de las contadoras de feca quienes se enfrentarán al equipo de educación mientras el equipo de veterinaria medirá su juego ante las odontólogas les deseamos éxito a todas las escuadras que aún aspiran a obtener el preciado título de campeones ahí tienen la información ojalá puedan asistir a estos encuentros que se vivirán con mucha intensidad como en toda fase final y con toda la entrega de los deportistas universitarios hasta aquí la información deportiva nos vamos al otro lado del estudio con Mari Carmen que nos tiene más información gracias Andrés y para todos los interesados en aprender un nuevo idioma como inglés francés italiano o español para extranjeros les traemos esta invitación del centro institucional de lenguas de nuestra universidad vamos a verlo aprender un segundo o tercer idioma en la actualidad es de gran importancia para un desarrollo académico y profesional y con la intención de cubrir esa necesidad tanto de estudiantes universitarios como de la sociedad en general el centro institucional de lenguas de la Wadi invita a ser parte de los cursos de inglés italiano maya francés y español para extranjeros que darán inicio el próximo mes de agosto la nueva metodología que estamos implementando en el centro institucional de lenguas es llevar al estudiante más allá del lenguaje permitirle conocer cómo se usa el idioma en los contextos de otros países inclusive ir más a fondo de sólo la cultura popular también queremos que entren a la cultura en términos de civilización que conozcan el pasado el presente de la cultura de estos países y eso hace que el estudiante pueda ir captando la manera más adecuada de usar las estructuras gramaticales el vocabulario adecuado en los contextos adecuados los cursos están abiertos para personas de cualquier edad con escolaridad de preparatoria en adelante y no es requisito ser estudiante de la UADI nosotros actualmente tenemos personas hasta de 83 84 años y entendemos que hay gente que busca los idiomas como una terapia ocupacional ejercicio de la mente para mantenerse activo y otros porque buscan esta cultura que también estamos ofreciendo y lo emprenden como un reto en esa fase de su vida y bienvenidos no hay una restricción no pierdas la oportunidad de aprender un idioma y conocer y comprender la cultura de la que forma parte bueno pues ahí tienen la invitación del CIL recuerden que quedan pocos días para registrarse en línea y no olviden visitar las redes sociales del centro institucional de lenguas es momento de hacer otra pausa pero les dejamos con el Vox Populi dedicado a los maestros quiero felicitar al maestro Guillermo Valdés que ha sido mi maestro de música durante mis tres años de la prepa porque me ha enseñado a ser mejor persona y me ha enseñado muchas cosas sobre música quiero mandarle muchas felicitaciones al maestro José Marrufo de la Facultad de Química espero que se la pase muy bien el día del maestro muchas felicidades quiero mandar una felicitación a la maestra Alejandra Centurión mi maestra de Biología de segundo año la estimo mucho la quiero mucho es una gran maestra felicidades en su día felicidades maestros estamos de regreso en Reflejo Universitario ahora en la cuarta sección y el día de hoy les tenemos preparado un reportaje dedicado especialmente a los maestros ya que como bien sabemos Mari el miércoles pues fue su día claro Brenda y espero que nos dimos a la tarea de visitar algunas facultades de nuestra universidad para conocer su sentir de algunos maestros acerca de la labor que realizan en las aulas de la Universidad Autónoma de Yucatán les presentamos este reportaje esperamos que les guste mucho vamos a verlo docente profesor o maestro es aquella persona que imparte conocimientos de una ciencia o arte un agente efectivo en el proceso del aprendizaje la enseñanza es su dedicación y profesión fundamental y sus habilidades consisten en enseñar de la mejor forma posible a sus alumnos en nuestro país cada 15 de mayo se celebra a todos los maestros un justo reconocimiento a la labor de profesores catedráticos y docentes de todos los niveles educativos en nuestra universidad laboran más de 1700 profesores cumpliendo con la tarea más importante de la institución que es la formación de más de 20.000 alumnos de bachillerato licenciatura y posgrado a todos ellos nuestro más sincero reconocimiento la profesión de profesor es muy bonita y lo que más me gusta a mí es el convivir con los alumnos y el transmitir los conocimientos que uno tiene y las experiencias que va uno teniendo a lo largo de la carrera lo más complicado actualmente creo que es la crisis que estamos teniendo de valores entonces el enfrentarse con jóvenes que carecen de valores yo creo que eso es lo más difícil de esta profesión pero yo creo que es una parte muy pequeña con todas las gratificaciones y todas las partes buenas que tiene esta profesión un amigo me invitó a participar en el proceso de selección yo soy músico desde hace muchos años y un día me dijeron bueno oye ¿quieres participar en el proceso? yo dije bueno está bien y ese está bien se convirtió en seis años ya aquí realmente que ser maestro es una aventura diaria en la que no sabes qué va a pasar y tienes que dar lo mejor de ti para que suceda algo bueno para ello y ese tener que enseñar es un poquito irónico porque muchas veces de lo poco que nosotros damos como maestros recibimos el doble o más de ello de parte de ellos es algo que siempre había querido hacer antes de dedicarme a esto y que pues lo va haciendo uno pero indirectamente en otros espacios ¿no? en espacios que tienen que ver con talleres con cuestiones de charlas este tipo de cosas en otros contextos y pues me parece que ser profesor tiene mucho que ver con la vocación lo que más me gusta lo que más me gusta de mi trabajo es la relación con los jóvenes me parece que es una oportunidad maravillosa el de estar trabajando con gente tan entusiasta tan llena de energía con tantas ideas novedosas pendiente del mundo contemporáneo es en realidad para mí un privilegio el ser profesora de esta facultad ser un profesor para mí implica una de las tareas más bellas más completas que un ser humano puede hacer la educación y ser profesor y ser maestro no es únicamente transmitir conocimientos no es únicamente decir cosas que uno puede saber es compartir es aprender juntos es el sentido de la educación que es guiar a una persona por un camino que cree uno que puede ser el mejor yo creo que una de las grandes cosas y satisfacciones de lo que me han enseñado y aprendido de mis alumnos es de esa capacidad de aprender de no dejar de aprender los alumnos no son vasos que hay que llenar sino velas que hay que prender la creatividad la pasión la paciencia y la generosidad al compartir sus conocimientos son cualidades que hacen de los profesores verdaderos maestros que marcan el desarrollo académico y personal de los estudiantes para todos los que forman parte de la educación de niños jóvenes y adultos muchas gracias por su esfuerzo y felicidades en su día pues reiteramos la felicitación a los maestros quienes además de ser punto clave en nuestra formación académica pues muchas veces Mari también se vuelve a nuestros amigos nuestros consejeros por lo que también son muy importantes en nuestra vida cotidiana claro Brenda y queremos aprovechar este momento para felicitar Andrés porque hace unos semestres tuvimos la oportunidad de ser tus alumnas en el taller de radio de la licenciatura en comunicación social lo cual sin duda alguna pues fue una experiencia muy grata que nos llenó de mucho conocimiento así que nuevamente muchísimas felicidades a ti también gracias Brenda y por supuesto que se disfruta muchísimo la labor de impartir clases así que de nueva cuenta nuestro reconocimiento a todos los profesores de esta manera estamos llegando al final del programa únicamente nos resta recordarles que se mantengan en contacto con nosotros a través de las redes sociales a lo largo de esta semana y por supuesto que no dejen de vernos el próximo viernes con más de Reflejo Universitario hasta entonces ¡Gracias! Gracias